A ver, seguimos, seguimos chicos, seguimos, seguimos, el número, número, número 2, para fortalecer la propiedad del romboide, ¿qué dice? Calcula AD en el romboide ABCD, te da tu romboide en el 2 de esta manera, te da tu romboide de esta manera, ABCD, ¿ya? Ahí está, tu romboide, y en ese romboide se está, te pone una línea de esta manera y de esta manera, ¿sabe cómo está? Está en tu plazo, como está, A, B, C, D, E, y ya está. Además, 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 acá está el ángulo alfa y acá está el ángulo al, acá está el ángulo teta, acá está el ángulo E. ¿Qué más? Dice, calcula AD, te piden calcular AD, AD es toda esta longitud, toda esta longitud es AD. Y precisamente acá dice que esto es X más 40, ¿está bien? Así es tu problema. ¿Qué más, trofe? La longitud de acá dice que es 3X. Ya, listo. Dato, ABCD es un romboide, A, E y B son bicentrises, ya, listo. Es un romboide, si es un romboide, o sea, es un paralelogramo. O sea, ¿qué quiere decir? Que los lados opuestos son iguales. Si son paralelogramos, chicos, son paralelogramos, quiere decir que está formado por dos retas paralelas. Los opuestos son paralelas. Y tú sabes que cuando tienes dos retas paralelas, tú puedes aplicar la propiedad de la Z. ¿Cierto? Cuando tienes dos paralelas, puedes hacer la Z. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Activen sus cámaras, por favor. Activen sus cámaras. Entonces, profe, pongo la Z. Si acá es beta, acá es beta. Aplicando la Z. ¿Está bien? Listo, profe. Entonces, profe, ¿qué hago? La mirada. Lo que vamos a hacer es esta jugada maestra. Ya, esta jugada maestra. Voy a trazar una paralela. La vez es paralela con esto. Voy a trazar acá. Esta misma paralela. Ahí ya está. La paralela. Si eso vale 3X, esto también debe de valer 3X. ¿Está bien? Eso también debe de valer 3X. Ya está, profe. ¿Por qué, profe? Porque es lo mismo. Son paralelos o no. Igual está mal. Ah, ya, profe. Entonces, mira, a ver. En este triangulito que estoy sombreando a continuación. En este triangulito que estoy sombreando a continuación, chipotos. Ese triangulito, bueno, es que parece cuadrilátero, también es paralelogrado. Son paralelos. O sea, acá tú puedes aplicar la Z también, profe. Tanto acá, como acá. ¿Cómo sería una Z echada, profe? Más o menos así. Son paralelos. Una Z echada. Eso vas a hacer acá. Mira, mira, mira. Mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí. Acá está. Esta Z, mira. Esta Z que tú estás viendo. Eso, tú puedes acumular ahí la propiedad de la Z. Porque son paralelas estas dos rectas también. Esos dos sectores. Ah, profe. Entonces, si acá es Z, acá también debe de ser Z. Lo mismo va a suceder en el otro lado. ¿Ya? Lo mismo va a suceder, profe, sí. Porque también son paralelas y acá también, a ver. La Z, o sea, la Z. O sea, si acá es alfa, acá va a ser alfa. También, profe. Sí. Acá va a ser alfa. Por la Z. ¿Está bien? Listo. Profe, ya está ya. Sí, ya salía ya, pues. Oye. Olvidé del triángulo. Teta, 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 teta. Tú sabes que los ángulos iguales miran lados iguales. La Z, ¿qué mira? 3X. El otro Z, ¿qué va a mirar? También va a mirar. 3X. Ah, profe. O sea, eso es 3X. Claro. Profe, y acá también es bonito. Mira, alfa, alfa. Mira, lo mismo. Si acá es 3X, también 3X. X. Sí, nada más. Entonces, profe, ¿para qué más sirvió ese ser paralelogramo? Ese ser paralelogramo te ha servido para que puedas aplicar la Z, la propiedad paralela. Entonces, profe, 3X más 3X, 6X. Esa suma te tiene que dar el total que es X más 40. Está sumando el X, pasa a restar 5X igual a 40. El 5 está multiplicando, pasa a dividir 40 entre 5, 8. Carlos, ¿esa es tu respuesta o qué te están pidiendo? ¿Qué te piden en el 2, Carlos? Carlos, ¿qué te piden? Oye, despierta. ¿Qué pasó? ¿Qué te piden en el 2? Angelina, ¿qué te piden en el 2? ¿Qué te piden en el 2? Angelina, ¿qué te piden en el 2? ¿La D? ¿La D? 8 más 40, 48. Te están pidiendo a D, que es X más 40. O sea, 8, que es X más 40. Tu respuesta debe ser 48. Mucho cuidado con lo que te pidan, por favor. Ten cuidado con esos detallitos. Listo, profe. Ya está. Ya está. Sigamos. Sigamos, sigamos, sigamos. A ver, sigamos, tomás. Sigamos, profe. ¿Qué más, profe? Ya, espérate, pues. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. El 7. Para hacer el 7. ¿Ya? Para hacer el 7. Te mencionan en el 7 a un rectángulo. Bueno, yo ya no quise clasificar de más, pero te están pidiendo ahí un rectángulo. Rectángulo. O sea, profe, ¿el rectángulo qué es? ¿Ya? El rectángulo, chicos, es un paralelogramo también. ¿Ya? El rectángulo. Y vamos a colocarlo abajo, que es más para poder utilizar, ¿ya? El rectángulo es un tipo de paralelogramo. El rectángulo. Y también vamos a ver al rombo. Al rombo. ¿Ya? El rectángulo es un tipo de paralelogramo, profe. Eso es el mismo, profe, en inicial, profe. Claro. Hay trabajado en inicial con recambios. ¿No? Ya, pero eso es un nombre formal de esta gran besito. Es un paralelogramo. ¿Está bien? Profe, ¿por qué? Hemos creado que un paralelogramo tiene dos lados paralelos, opuestos paralelos. ¿No? ¿Qué más? Los ángulos adentro son menores a 90. ¿Está bien? Menores a 90. O también pueden ser 90. ¿Ah? O también pueden ser 90. ¿Está bien? Entonces, profe. El rectángulo va a ser ¿cuándo los ángulos son 90? ¿No? Profe, dibujo mi rectángulo. Ahí está. Los ángulos adentro son 90. 90 para acá, 90 para acá, 90 para acá. Son opuestos paralelos, paralelos. Pues necesitaré más porque tú ya sabes eso. ¿Está bien? Listo. Profe, también hay rombo. ¿Qué es el rombo, profe? El rombo. Acá te das cuenta que un rectángulo tiene dos lados diferentes. A, B. Dos lados diferentes. ¿No? El rombo, ¿qué va a ser? Es lo mismo, pero usted lo llama un cuadrado, ¿no? Pero también se llama rombo, ¿no? Podemos llevar rombo. Porque tiene dos lados opuestos paralelos e iguales. O sea, tu rombo lo vamos a llamar así. Lo pongo bonito para que tú lo puedas ver. Ahí está. Ahí está tu rombo. La característica del rombo es que todos tus lados son iguales. Todos tus lados son iguales. El rombo. ¿Ya? El rombo. Profe, ¿qué más? Espérate un momento, un momento. El rombo. Dice, es el paralelarjo que tiene sus lados de igual longitud y sus ángulos interiores presentan medidas distintas de 90. ¿Ya? Su característica particular del rombo, el rombo es lo siguiente. ¿Cuál, profe? Del rombo es lo siguiente. Vamos a trabajar. Si en un rombo tú trazas sus diagonales, en un rombo tú trazas sus diagonales, lo vas a partir en porciones iguales. O sea, si acá es serrucho, acá también es serrucho. Y acá en el otro es tronquito, acá también es tronquito. ¿Está bien? Pero en un rectángulo, cuando tú trazas sus diagonales, en un rectángulo, cuando tú trazas sus diagonales, ¿qué va a pasar con el cruce, profe? ¿Qué va a pasar con el cruce? Los cruces se van a dar en el punto medio. O sea, profe, si acá es tronquito, acá es tronquito. Acá también es tronquito y acá también es tronquito. ¿Está bien? Listo. Todos son iguales. ¿Ya? Entonces, profe, un paralelogramo también, como te dije hace un momento, es un cuadrado. Y ya no hay espacio para colocar y para ahorrar espacio y yo no lo pongo. Pero acá también está el cuadrado. En el cual sus cuatro ángulos son iguales y sus lados también son iguales. Vamos a la acción, profe. Ya, 11 y 3, me he pasado 3 minutos. Me están esperando 3 minutos, pero... A ver, a ver, a ver, ¿qué podemos hacer, profe, con lo que me acaba de decir? El 7. 7, ¿qué dice? Sea un rectángulo. Dibujamos al toque rectángulo. Hacemos al toque toque rectángulo. Ahí está. Ahí está. Tu rectángulo. ¿Ya? Ahí está tu rectángulo. Una subita. Ahí está. Ya. Ahí está tu rectángulo. 7. Sea atrasado a dos diagonales, así de... Así está. Tu gráfico está tal como está. Tal como se ve en la zona. Ahí está. ¿Qué más? Acá hay un ángulo... 90 grados. Listo. ¿Qué más? Acá hay un hueco que es X. Acá, abajo... Acá hay un hueco que es 35. ¿Qué más? Más. ABCD es un rectángulo. O sea, toda esta figura es un rectángulo. Al toque. Si es un rectángulo, es un paralelogramo. Si es un paralelogramo, trabajamos con la Z. ¿Cómo así con la Z, profe? La Z. ¿Qué dice la Z? La Z dice... Si acá es 35, acá también es 35. ¿Está bien? 35. Eso dice la Z. ¿Ya? Profe, en un rectángulo... ¿Qué pasa con sus diagonales en un rectángulo? Así un momento feliz. En un rectángulo... Si acá es tronquito... Acá también es tronquito... Acá también es tronquito... Y todo esto es troncasa. Eso es lo que sucede en un rectángulo con las diagonales. O sea, tronco, mira, 35 está acá. En este triángulo de arriba, este tronco, mira, 35. Entonces, el otro tronco también debe ser acá, 35. Ya está. ¿Ya salió? Sí, ya salió. ¿Por qué? Porque tienes un triángulo, mira, 35, 35X y acá es 90. En todo esto de acá, es un triángulo rectángulo. En la cual, si aquí tienes 90, estos dos deben sumar 90. 35 más 35, 70. Más esta X. ¿X valdría 20? Es un triángulo, valdría 20. X valdría 20. ¿Ves? Apliqué la propiedad del rectángulo de las diagonales, que es muy importante y te ha ayudado bastante. Listo, chicos. Pucha, ¿podrán soportarse el siguiente nivel? Espero que sí. Nivel Kuni, 13. Y última. El último, nivel Kunia. Para ti. Confío en Kian, 13. Vamos a ver si eres capaz de soportar tremenda energía. Tremendo Ki. Tremendo chakra. Vamos a ver. ¿Ya? A ver. ¿Qué me da el profeta en 13? Y última, ¿ya? Te da un rectángulo. Listo. Solo claro. Un caso para que lo veas. Te da un rectángulo. Así. ¿Ya? Te da un rectángulo de esta manera. Uni, uni, uni. Vamos a ver si estás en capacidad de recepcionar esta información. Dice, calcula la medida del ángulo Tmd. Allá. Ya, te da un diagonal, es decir, ¿no? Vamos a graficar. ¿Tú graficar? No voy a plantear todavía. ¿Verdad? Estoy graficándolas en junio, ¿no? Los futuros ingenieros. Así están. Y a la vez de acá, se ha trazado un triángulo por acá, ¿sí? Así están. Y así están. Los vértices son. A, B, C, D, O, N. Ahí están los vértices. ¿Qué dicen? Acá es 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, porque dice que la figura es un rectángulo, ¿no? Ya. Calcula la medida del ángulo C, M, D, A, O, E. Y, C, N, D, A, O, C. Me están poniendo C, M, D. ¿C, M, D, C, 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 M, D. Este huequito es lo que te están pidiendo. ¿Ya? ¿Qué más? Si la medida del ángulo DAO es... DAO es 20. DAO es 20. D-A-O. O sea, este hueco dice que un problema es 20. 20 gramos. ¿Qué más? D-O-M es un triángulo equilátero. D-O-M es equilátero. O sea, profe, que acá esto vale trombo. Esto también es trombo. Y esto también es trombo. Porque es un triángulo equilátero. Y un triángulo equilátero, tú sabes que muy aparte de que sus lados sean iguales, sus ángulos también son iguales. O sea, esto vale 60. Todo esto también vale 60. Y todo esto también vale 60. Eso yo no lo pongo porque se supone que vale 60. Y eso está en tu cerebrito. ¿Ya? 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 ¿Ya, profe? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya? Nada más. ¿Ya? Todo esto está. ¿Ya? Comenzamos. ¿Ya? En un recambio, hace un momento te dije, ¿cierto? Si trazas con sus diagonales, te vamos a aprovechar la propiedad. Porque mira, aquí es trombo. O sea, esto también es trombo. Esto también es trombo. Y esto también es trombo. O la propiedad del recambio que dije hace un momento. Es muy importante esas diagonales. Profe, ¿qué más? A ver, mira, ve. En este triángulo, chicos. En este triángulo que estoy sofreando a continuación. En este triángulito que estoy sofreando a continuación. Me doy cuenta que ese triángulo es isósceles. Porque tiene dos lados iguales. O sea, profe, si tiene dos lados iguales. El tronco de acá ha sido visto por veinte. Este tronco tiene que ser visto también por veinte. Ya. He aplicado isósceles. Profe, ¿qué más? En un triángulo, chicos. Si esto vale veinte. Y esto vale veinte. Tú puedes encontrar este ángulo que está afuera. Es propiedad de triángulos. La suma de los ángulos internos con sentidos a presentes. Te da el tercero, pero el de afuera. O sea, profe, este hueco de acá va a ser veinte más veinte, cuarenta. ¿Listo? Profe, ¿ya fue allá? ¿Salió? Sí, ya salió. ¿Por qué? Si esto vale sesenta, cuarenta. Hasta ahí suma cien, ¿cierto? ¿No? Hasta ahí suma cien. ¿Se dan cuenta? Suma cien hasta ahí. ¿Ves? Entonces, profe, en el triángulo, en el triángulo naranja que voy a voltear ahorita, en ese triángulo naranja que estoy volteando ahorita, me doy cuenta que hay triángulos naranjas y fósiles también. Porque, mira, ¿ves? Tronquito, tronquito. Hay dos tronquitos. Si esto, mira, ¿ves? Si esto, chicos, vale cien. Y esto con esto son iguales. Profe, acá es cien. Cien. Para que subes ciento ochenta, te falta, te falta ochenta. Te falta ochenta. Pero como estos dos lados son iguales, cada ángulo debe ser igual. Ochenta tienes que distribuir en ambos. Cuarenta, cuarenta. ¿Está bien? Lo mismo vas a hacer acá. Profe, todo esto es cien. Entonces, acá tiene que ser cuarenta. Y acá también tiene que ser cuarenta. Profe, salió. Dos. Sí. Porque tú sabías cuánto medía todo este ángulo. Todo este ángulo es sesenta por ser equilátero. Por ser equilátero. Profe, X más cuarenta es sesenta. Por lo tanto, él disvaldría. Veis. Listo. Problema, examen y admisión. Uní. Te das cuenta que es bastantes brazos. Te das cuenta que hemos utilizado bastantes propiedades que ya he enseñado. Por eso ya estás en capacidad de recepcionar. Si quedas mareado, lo puedes volver a ver en el video cuando ya está grabado, para que lo puedas comprender mejor. A este nivel, chicos, y un poco más todavía, se tiene que llegar para que puedas ingresar a la comercial. Para que puedas ingresar a la comercial con facilidad. ¿Está bien? Con facilidad. Relajado. Fresh. ¿No? Pero si quieres sufrir un poco, ya pues tienes que... A menos a esto, ¿no? A menos a esto. Pero lo ideal es eso, por favor. Hay que practicar esta cuarentena, no lo utilices, para flojear. ¿Ya? Por favor. Listo, chicos. Muchas gracias. Movernos. Cuídense. ¿Ya? Movernos. ¡Ah! Un momento, un momento, un momento. La lista. ¿Quiénes han venido ahorita? A ver, segunda lista, solamente ha asistido Alessandro, Fernando, Angelina Ciara, Salvador y... ¡Claro! 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 Ya, listo, los mismos son. Ya. Mírense, chicos. ¡Hagan sus tareas! ¡Hagan sus tareas, por favor!